El malecón de Puerto Vallarta, además de ser un lugar emblemático para la ciudad, es un escaparate para apreciar diversas muestras artísticas en donde los turistas encuentran una variedad amplia de entretenimiento. Puerto Vallarta se ha convertido en un destino turístico reconocido por ofrecer a los visitantes nacionales y extranjeros una amplia oferta de tradición, cultura, entretenimiento, gastronomía y arquitectura, convirtiéndolo en un lugar único. Es un escaparate artístico totalmente, por un lado y por el otro encuentras toda la oferta de diversión, entretenimiento, bares, cafés, algunos clubs nocturnos que también hacen el contraste perfecto. Con información e imágenes de Armando Pereda, enviado Notimex.